Regaliceratops peteriusi vivió hace 68 millones de años en el periodo cretácico en lo que es Canadá. Con una longitud de 5 metros, una altura de 1.5 metros a la cruz y 1.5 toneladas de peso, el Regaliceratops es un dinosaurio herbívoro ceratópsido, siendo un pariente cercano del triceratops. Fue nombrado por su gola con espinas, la cual sus descubridores pensaron que lucía algo parecido a una corona. Un halo de grandes placas pentagonales se proyectan hacia afuera con un pico central. El resultado de estos elementos tiene el aspecto de una corona. Lo que le hacía inconfundible a este dinosaurio era el tamaño y el aspecto de sus cuernos faciales, y obviamente su ola como un escudo en la parte posterior del cráneo, su cuerno nasal en el más alto, mientras que los dos pequeños sobre los ojos son casi ridículamente pequeños. ¡Gracias!